DJ Luis Fuentes DJ Luis Fuentes Gracias por ver el video. Los Rips han estado imponiendo su ley, haciendo cualquier cosa con tal de ganar. Ten cuidado. Su jefe, Caleb, ha estado moviéndose para hacerse con el control de todos. Los patrocinadores lo hacen todo a través de mí, así que tengo mucho que perder. Pero tú, tú tienes aún más que perder. Si él gana, todo cambiara. Con la historia que tenéis los dos, te puedes olvidar de volver a correr en Bayview. Pero si sigues ganando y te haces con los patrocinadores, no tendrá nadie que le apoye. Le darán la patada. Solo tienes que recordar, una cosa sigue ganando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hey! Echa un vistazo y deja que la belleza en un de tus pupilas. Aquí puedes elegir coches nuevos. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Los caballos se traducen en velocidad, así que mete todos los que puedas, este es el lugar para hacerlo! ¡Gracias! En la transmisión se pierde la mayor parte de la potencia. Si la mejoras, tendrás más caballos que Char al asfalto. ¡Gracias! Recuerda, si mejoras los frenos, la distancia de frenada será menor. Pon el coche a dieta. Menos peso significa más velocidad. Es tan simple como eso. ¿Qué pasa? El turbo te da la potencia adicional que te hace falta para volar a la gloria. ¡Gracias! Y haz que la gente gire la cabeza cuando pases. Utiliza las modificaciones visuales y de sonido. ¡Gracias! 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 El vinilo llega donde la pintura no llega. Escoge tu estilo y pégalo, que se te vea venir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!